Hola, soy Pedro Amorós y os doy la bienvenida a una nueva aventura del misterio. Hoy nos vamos a trasladar hasta un lugar verdaderamente precioso en mitad de la montaña en busca de un ser mitológico. También vamos a profundizar un poco en una casa muy antigua en la que se dicen que también pasan cosas extrañas. Vamos de camino hacia un lugar precioso. Es el Pantano de Tibi. ¿Sabéis con quién estoy? Con Francis Dumont. Muy buenas. Hola Francis, ¿cómo estás? Pues muy bien. Aquí estamos, aquí estamos en busca de misterio. Una nueva aventura. Bueno, vamos a ver si esto que cuentan de la Cuarantamaula es verdad. Es un ser mitológico, ya lo veréis, ahora os lo voy a contar tranquilamente, pero realmente no sé, no sé qué es lo que habrá de verdad en estos sitios. Sí que nos estamos pegando una caminata. Llegamos ya por un rato andando y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Bueno, esperemos a ver. Hemos tenido que dejar el coche un poquito más arriba de lo que nosotros nos esperábamos. Nos queda algún que otro kilómetro andando. Pero bueno. Pero la verdad es que las inmediaciones de Tibi, del Pantano de Tibi, que es donde vamos, son preciosas. Y todo este paraje montañoso, con este silencio, es que hay que sentirlo. La verdad que sí. Se cuenta que ese animal del que yo os hablaba, la Cuarantamaula, es un ser mitológico de origen valenciano, concretamente. Se cuenta en los cuentos, se cuenta en algunos dichos, algunos chismes populares. Y no pasa de ser más que simplemente es un cuento, una leyenda, para que los niños se portasen bien. Es como el hombre del saco, el moro muza y otras tantas cosas que en nuestra preciosa y querida España, pues hemos tenido siempre a bien cultivar y mantener. Ahora, cuentan que este es un ser mitad gato, mitad caracol. ¿Qué bueno? Me parece que es por aquí, ¿no? Ya estamos aplicándonos. Cuentan que es un ser mitad gato, mitad caracol, terrible. Decían que era mitad hombre, mitad gallina, otros, ¿no? Y que muchas veces se paseaba por los tejados de las casas para asustar a los niños que se portaban mal. No pasa de ser un cuento, insisto. Pero algunos en esta población donde estamos, que es Tibi, hablan de que este ser, pues se ha visto entre los cañares del pantano de Tibi. Decían que se escondía entre los cañares, que de alguna manera, bueno, pues estaba aquí acechado. Y la gente le tenía miedo. Cerraban incluso las puertas. Decía que tiraba piedras a los tejados para que los padres saliesen. Y en el momento en el que salían, los niños, él iba a por los niños y se los llevaba, ¿no? La Cuarantamaula, que es como se llama. Insisto que la mitología es preciosa. A mí me encantan los cuentos. Me encantan todas esas historias donde nos sumergen en un poco la leyenda, en el misterio, la magia de las zonas, ¿no? Pero es curioso. Vamos al lugar exactamente donde dicen que estaba, que vivía la Cuarantamaula. Insisto, una especie de animal, mitad gato, deforme, algunos decían que era un demonio peludo, mitad caracol, porque estaba como encorvado, decían que iba por los tejados. Bueno, sí, ¿qué sería eso? Un verdadero misterio que todavía tenemos que analizar. De momento vamos a realizar unos experimentos psicofónicos en la casa del Pantanero, 1795, de, me parece que era Carlos IV, del reinado del Carlos IV, que todavía perdura allí. Está un poco olvidada por el tiempo, está abandonada. Y realmente, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasaba. Porque también tenemos aquí conexión con una leyenda que tiene su origen concretamente en el castillo de Santa Bárbara de la ciudad de Alicante. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Mira, 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 mira. Ahí hay como un cañar y ahí es donde dicen que la Cuarantamaula se escondía. Ya se escucha, ya se escucha un poco el sonido del agua. Bueno, nos acercamos al pantano. La sierra del Mos del Bou es esta de aquí y la cresta. Parece que es la otra. Sí, este es el Mos del Bou y la cresta es la otra. ¿Vale? A la izquierda creo que tenemos el Mos del Bou y a la derecha la cresta. Y entre ellas se construye el pantano de Tibi, que desde esta vertiente, no sé si observáis, como una pequeña pasarela, como una pequeña escalerita, que, bueno, fue construida hace 400 años, nada más y nada menos. Unos escalones de piedra que nos conducen directamente hasta la parte más arriba del pantano. Este es el verdadero nacimiento del río Montnegre, cuyas aguas retuvieron para, precisamente, hacer todo esto. ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos atravesando el puente, concretamente, que nos conduce hasta la Casa del Pantanero, 1795. Y desde aquí prácticamente vemos la presa del pantano de Tibi. Es un lugar verdaderamente increíble. Estamos solos, claro, evidentemente, no hay nadie. La casa es preciosa. Tiene, como veis, unos escudos. Unos escudos, no, tiene un escudo. Dicen que hay una capilla. Vamos a verla ahora. Capilla de la Divina Pastora. Capilla de la Divina Pastora, es como se llama. Mira, vamos a ver esta zona. Yo creo que no vamos a poder entrar. Pero, este es un buen sitio para ponerse en caso de que no encontremos un acceso. Un pantá singular. Un pantano singular. Esta construcción que tenéis delante es uno de los pantanos más antiguos de Europa. Se empezó a construir en el año 1579, y tras algunas interrupciones, se terminó en el año 1594. Costó 58.23 libras, 17 sueldos y 4 dineros. Podéis imaginar el esfuerzo humano que significó levantarlo en aquella época. Tan solo al recordar que las piedras con las que está edificado fueron talladas a mano. No vale la pena considerarlo tan bien como una muestra de la importancia que tuvo el oficio de cantero. Hasta que muchos años, que hasta no hace muchos años, este pantano todavía es un ejemplo arquitectónico. Se ha roto la parte que falta, pero... Es muy bonito, Francis. Sí, aquí tenemos lo que es la parte de la presa, la parte baja de la presa. Sí. Donde estaba el agujero por donde la reventaban a la hora de... para limpiarla de lodos y... Oye, ¿eso es una piel de serpiente? Eh, no. ¿Es una piel de serpiente roja? No. Bueno, eh... ¿Tú qué crees? A ver, he de confesaros algo, ahora que no nos oye nadie. A ver, espera. De leopardo, una piel roja de leopardo. A ver, he de confesaros algo, yo no la veo roja. Es que tú sabes... Bueno, tú sí lo sabes, pero nuestros amigos no lo saben que yo no distingo muy bien los colores. A lo mejor es que hay aquí... Oye, a lo mejor es del ser mitológico que estamos hablando. A lo mejor es de la cuarantamaula. Vamos a verlo. Hombre. ¿Sabes lo que es? Son bolsitas de los excrementos de los perritos. No me jodas. Sí. Hostia, qué asco. No, pero están sin utilizar, ¿no? Claro. Estos que hay en cabello por aquí se lo ha volado. Bueno, se lo ha volado o lo ha tirado y lo ha dejado por aquí. No. Bueno, pues esto que ha hecho Francis hay que tenerlo en cuenta. Él ha cogido y se lo ha guardado en un bolsillo, ¿vale? Bueno, se lo va a guardar en un bolsillo. Lo vamos a tirar a una papelera. Hay que mantener limpio el campo. Cuando salgamos y veamos un papel, por favor, no tiremos más. Y por supuesto, si vemos algo que podemos recoger y limpiar, no lo dudemos ningún instante. A que cuando vas, por ejemplo, a un lugar a verlo, te gusta comprobar que está limpio. Bueno, pues más o menos tomemos el ejemplo. Y Francis, ¿qué te parece si no nos vamos a dar la presa? Vamos a ver, porque la verdad es que es un sitio precioso. Vamos allá. ¡Oh, qué bonito! ¿Veis la presa? ¡Joder! Estoy pasando por la pasarelita esta, que como te caigas o se rompa, vas bajo bien ido. Pero bueno, imagino que esto estará seguro. En fin, es precioso esto. Es muy bonito. Es muy bonito. La cascada de agua cayendo. Es verdaderamente increíble. Me estoy imaginando en esos momentos en los que, pues hace 400 años la gente estaba construyendo este pantano. Este pantano. Habían aprovechado, lógicamente, la vertiente izquierda y derecha, en esta conjunción de aguas, para recoger las aguas del río Monnebre. Y bueno, aquí también hay una leyenda que empieza, que tiene que ver con la fundación del castillo de Alicante, más que la fundación, cuando los musulmanes habían conquistado toda esta zona. No podemos obviar realmente que en aquellas épocas siempre tenemos que hacer referencia al periodo musulmán. Es porque precisamente después de lo que es la conquista musulmana, se produjo la reconquista, nos quedó muchos años, muchos años de historia, de convivencia con esas tradiciones antiguas. Por eso tenemos tantos misterios. Bueno. Francis, se ha ido para allá un poquito más rápido. Aquí vais a tener el sonido de agua, ¿eh? Ya os lo digo que... porque suena fuerte. Vamos a ver qué pasa. Esto es una zona preciosa. Creo que es una de las zonas más bonitas de la montaña, cercana a la población de Alicante. Y además con historia. Es el pantano más antiguo de Europa. Y en aquel momento fue una obra épica. 46 metros de altura tenía la presa. Que ahora la veremos un poquito más de cerca. Me estoy acercando al agua. Francis me está esperando aquí ya. Y bueno. ¿Qué tal? No, no, no. Está maravilloso. Es realmente precioso, ¿no, Francis? Sí. Y lo tenemos en Alicante. O sea que... Aquí no son todos lagartos y... y playas y Benidorm. No, no. También tenemos historia... la que nos han dejado nuestros queridos políticos. Pero bueno. Aquí estamos gozando de este paraje precioso. El Mastronzo. Y esta vez en zona de montaña. El río Montnegre. Este es el nacimiento del río Montnegre. Bueno, realmente el nacimiento no. Aquí es desde donde parte el río Montnegre. Todo esto pertenece al sindicato de riegos de la huerta de Alicante. Antiguamente, en el 1795, cuando todo esto tenía gran esplendor y, por supuesto, mucho después, desde aquí partían 11 acequias. Y, bueno, pues se abría un canal o se abría otro simplemente con el fin de abastecer de agua a determinados pueblos, a determinadas zonas, ¿no? Y, por supuesto, se controlaba el tiempo con relojes de arena que se colgaban de madera, se invertían y decían, bueno, pues vamos a cortar aquí, vamos a dar allí, ¿no? Y así es como se regaba. Esta era un poco la estructura de las aguas de riegos de Alicante. Vamos a verlo un poquito más de cerca. A ver qué nos depara esto. La verdad es que nos estamos acercando a una zona que ya no me vais a oír. Va a oírse mucho el agua caer por la cascada. Imagino, Francis, que esto sería para limpiar el fondo del pantano, ¿no? Exacto. Estos cíneles. Esa, lo que es la parte izquierda, el agujero que vemos ahí en la parte izquierda, ahí lo reventaban con dinamita. ¿Este de aquí? Sí, lo reventaban con dinamita y entonces lo utilizaban para vaciar lo que era el pantano y a poder también limpiarlo de lodos que se formaban en la parte baja. Claro. Hoy en día eso no se hace y se cree que por lo menos pueden haber en torno a 10-15 metros de lodo. De lodo, de espesor. 10-15 metros, ¿eh? O sea que a lo mejor si se reventara eso no saldría nada. Nada. Sería embozado, ¿no? Totalmente. Esto tiene una altura de aproximadamente unos 46 metros y es muy alta. Estamos hablando de la presa más antigua de Europa. Un pantano que en sus tiempos, cuando se construyó, fue algo ejemplar. Bueno, ¿te parece si subimos o no? Vamos a intentar subir, lo que pasa es que hay una escalera un poquito rara de piedra. Claro, la escalera tiene 400 años, te lo recuerdo. Sí, pero bueno, es de piedra. Es de piedra. Pero podemos ir. Va a resistir. La piedra es lo que perdura. Bueno, vamos a ver si la Cuarantamaula o los seres mitológicos del pantano, esto es mágico. Nos tienen que decir alguna cosa. Fíjate, esas escaleritas, ¿las ves ahí? Sí, arriba hay una apertura, no queda. Claro, y por dónde... Claro, esto era una acequia de riego. Una de esas 11 acequias. Es posible que fuera también ahí por ahí pegada a la piedra, ¿no ves? Sí. Una zanja que se puede ver por ahí. Sí, sí, sí. Contiguamente también fuera... Claro, yo creo que esta zanja, esto que vemos aquí, esta parte, es lo que yo creo que fue excavado, según algunos cuentan, por la famosa leyenda del castillo de Santa Bárbara de Alí y Cántara. Cuenta la leyenda que en tiempos remotos, en el castillo de Santa Bárbara de la ciudad de Alicante, habitaba un califa musulmán que tenía una bella y preciosa hija llamada Cántara. Tan bella era, que dos de los caudillos del afamado Moro Muza se enamoraron perdidamente de ella, Alí y Almanzor. El califa les propuso que tendrían que realizar una tarea difícil de lograr y quien antes la consiguiese obtendría la mano de su hija. Así pues, Almanzor prometió conseguir las especias más deseadas de tierras lejanas, mientras que Alí dijo que excavaría una acequia para traer las aguas verdes desde Tibi hasta la ciudad de Alicante. Almanzor partió raudo con sus barcos hacia las Indias y Alí se quedó cerca de su amada. Sin embargo, al poco de comenzar, dejó su trabajo abandonado y descuidado y se dedicó a cortejar y recitar poemas a su amada Cántara, la cual se enamoró perdidamente de él. Pasó el tiempo y llegaron a puerto los barcos de Almanzor repletos de valiosas especias y el califa, sin titubear, otorgó de inmediato la mano de su hija a éste. Cuando Alí se enteró del hecho, sin pensarlo saltó al vacío por un barranco, que se dice que es donde hoy se encuentra el pantano de Tibi. Y Cántara hizo lo mismo desde el conocido Risco de San Julián, el cual hoy se denomina el Salto de la Reina Mora. Tras la pérdida de su querida hija, el califa murió de pena y dicen que, milagrosamente, su rostro apareció tallado en lo alto del monte Benacantil, donde hoy se ubica el castillo de Santa Bárbara y podemos admirar la famosa cara del moro. ¿Quién sabe si ésta fuera aquella acequia que Alí construyó para su amada Cántara? Estas son las escaleras, que bueno, que nos van a conducir hacia arriba. ¡Qué barbaridad! Efectivamente, son 30 metros, pero oí lo maravilloso que es. Vamos allá. Tienen 400 años estas escaleras. Los antiguos barrotes. Si os dais cuenta, hay un escalón más grande que otro, más alto que otro, con el fin de facilitar la subida. Joder, duelen las piernas, perdón por el taco. Joder, duelen las piernas, perdón por el taco. Esto cansa, ¿eh? Dice Francis, son 30 metros. Son 46. Y sí, cansa. De la marinera. Pero es precioso. No te has dado, ¿eh? No, le he dado al trípode, pero como es puño no pasa nada. No es posible. Tengo que meterme por un palmo desde aquí arriba. Una de dos. ¿Se me cae la cámara? ¿O me caigo yo? Prefiero caerme yo, ¿eh? ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay! La diferencia es abismal. He llegado. Bueno, estoy llegando. Me quedan dos escalones. Ahora sí. Creo que he llegado. Ay, qué dolor de piernas, tíos. Pero sí. Estamos arriba de la presa. ¿En frente? ¿Cómo frente? ¿De carga? ¿No se da? ¡Pele, pele, pele! Bueno, hemos llegado a arriba de la presa. Aquí el sonido es un poquito más grande. El sonido del agua disminuye más conforme nos alejamos. Esto es increíble. Todas estas piedras que conforman la presa del pantano de Tibi, desde luego, bueno, parece una montaña inserta, una montaña metida. Fijaos dónde está Francis. Y fijaos la... Por ahí está el pantano. El agua está absolutamente a rebosar. De hecho, está rebosando por allí. Hay zonas en las que rebosa el agua. Hay más escaleras. Aquí hay como un grabado. Bueno, me he quitado la chaqueta porque realmente aquí hace calor ya. Estamos en pleno mes de febrero. Todavía ni pleno, a principios. Debería de estar esto totalmente nevado, que estuvo la semana pasada. Pero fijaos, ahora hace un calor tremendo. Estoy justo por donde sale el agua. No quiero mojarme, pero necesito saber por dónde sale. A ver. Se está filtrando por esta roca. No. La corriente viene de por aquí. Nace de por aquí. Se filtra por aquí en el medio. Efectivamente, ya he visto por dónde se filtra. Por esta roca, por esta pequeña fisura de aquí. Por aquí es donde sale el agua. Se está filtrando agua del pantano. Por la parte superior, por esta zona. Porque sí, está lleno. ¿Lo veis? Está totalmente lleno. Pero claro. Aquí hay muchos peces. Y en este tipo de... En este... En este pantano hay muchos peces. Y no sé, son aguas muy profundas. A mí me dan un cierto respeto. No sé por qué siempre he tenido como una especie de sueño en el que habían peces muy raros. Quizá a lo mejor siluros o algo así. Pero cuando yo era pequeño tenía ese sueño. Y además por estas zonas que evidentemente eran las zonas pantanosas. No sé. Un lugar verdaderamente precioso. Ya no es simplemente por el hecho de buscar un poco la esencia de esos seres mitológicos que dicen que puedan haber aquí. Quizá criptozoología, quizá cuento, quizá... Para mí es un cuento. Evidentemente. Esto de la cuarentamaula pues... No pasa por ser más que esas habladurías antiguas. aunque todas tienen una pequeña esencia de realidad. ¿Cuál fue la de esto? No lo sé. Pero... No podemos decir que sea un lugar indiferente. Marca una pauta especial. Es un sitio increíble. Voy a ver si hay peces. Oh, qué agua. Estará buena si bebo. Voy. Está buenísima. No sé. Si no me muero en el transcurso del programa que sepáis es que se puede beber el agua del pantano de Tibi. Poncipa a volar el ron. Vamos a ver. Voy. Se cuenta que en el siglo XVI un cantero y un molinero, vecinos de la localidad alicantina de Mucha Miel, propusieron realizar una presa para retener las aguas del conocido río Montnegre para su mejor aprovechamiento. Enterado el rey Felipe II, mandó construir dicha presa, la cual serviría para regular las escasas aguas que afloraban y utilizarlas para el regadío y consumo de la huerta de Alicante. En 1578 comenzaron las obras de construcción de la presa, que se extendía entre el perñasco denominado Moss del Bou y el de la Cresta. Terminado el proyecto, que duró 14 años, la presa alcanzó una altura de 46 metros o 196 palmos, y su coste fue de 58.000 libras valencianas de aquella época. Provocando así el endeudamiento de la ciudad de Alicante ante las arcas del gobierno de Felipe II. Así pues, en 1596, se otorgaron al rey los diezmos conseguidos por el uso de las aguas del pantano hasta sufragar la deuda. Para lograr esto, se realizaron 11 acequias principales que recorrían toda la huerta alicantina y se ceñían a un minuto de agua por taúlla de terreno, es decir, 1118 metros cuadrados. Y para controlarlo, se disponían una serie de relojes de arena enormes que medían el tiempo del agua cedida. Todo este control de aguas era minuciosamente trabajado por el llamado Pantanero, el cual habitaba en la Casa del Pantano, que hoy podemos observar, y en la que se encontraba la ermita de la Divina Pastora, construida en el año 1795 durante el reinado de Carlos IV. Aún con el paso del tiempo, y todavía en uso, podemos decir que esta monumental obra faraónica para aquellos tiempos constituyó un hito sin precedentes y aún hoy admiramos la singular belleza que posee. Sus oscuras y profundas aguas quizás encierren muchos enigmas, desde extraños peces hasta seres mitológicos fruto del folclore local y que han servido generación tras generación para envolver de misterio el lugar o, quién sabe, si realmente pudieran existir. Yo creo que Francis está disfrutando como un enano con esto del dron por encima del pantano. ¿Dónde estás? ¿Dónde has llevado al animalito volador? Está a unos 200 metros de nosotros. Joder, madre mía. Este lugar realmente es bello, muy bonito. Tenemos detrás el pantano de Tibi, un pantano muy antiguo. Estas aguas son las que se acumulan de lo que daba antes origen al río Montnegre y que luego, bueno, pues aquí por idea de estos dos personajes de la historia, de mucha miel, concretamente un cantero y un molinero, pues se realizaron estas obras por parte de Felipe II. Y lo curioso de todo esto es que por este pantano, por esta presa, que supuestamente debería haber servido para alimentar el riego de todo lo que es la zona de Alicante, y así se hizo y así sirvió, pues dejó endeudada a la ciudad de Alicante durante muchísimos años. Pero bueno, esto es historia. Aquí la caída es bastante grande. Yo me estoy asomando un poco, pero si os dais cuenta, ahí está el vacío. Bueno, en fin, no sé, un poco drástico. Como se me caiga la cámara va abajo directo. Y si me caigo yo voy más bajo de todo. Fijaos la sensación que da ver el pantano, el agua, desde esta posición donde yo estoy. Evidentemente no se ve, porque si no desbordaría, rebosaría. Estas aguas son muy misteriosas. Están muy limpias y da gusto, da gusto de verdad, porque se respira tranquilidad, paz, sosiego y desde luego algo muy bueno. Bueno, ¿quién sabe esto de la Cuarantamaula lo que fue? Es cierto que buscar historias de animales mitológicos, sobre todo de la comunidad valenciana, que no hay en esta región de España donde vivimos, pues la verdad es que nos apunta a una buena excursión de misterio. Indudablemente que esto de la Cuarantamaula y todos estos animales que se dicen que hay aquí raros y un poco misteriosos, indudablemente que esto forma parte del folclore, de los cuentos, de los cuentos tradicionales, de ese imaginario, sobre todo popular, que la gente inventaba a la hora de amedrentar un poco a los niños, para que hiciesen caso, para que se portasen bien. Tenemos leyendas como el hombre del saco, tenemos leyendas que nos avisan del moro muza, que viene el moro muza, sobre todo por esta zona de España, donde el moro muza pues era un caudillo bastante agresivo y muy poderoso, la gente le temía. Por eso las abuelas nos decían que viene el moro muza y te va a llevar. Todo este tipo de habladurías forman parte de la historia cultural, de esas leyendas. Y quién sabe si esto de la Cuarantamaula, que se habla de Tibi, que decían que vivía en los pantanos, que era un ser mitad hombre, mitad gallina, que de alguna manera era como un gato raro, como un demonio peludo. Hablan de un caracol extrañísimo, con garras enormes, con ojos grandes y brillantes. No sé, muy extraño, muy extraño todo. Si tenemos en cuenta que todo este tipo de leyendas, de la mitología local, pudieran tener una base real, la verdad es que sería un buen lugar para encontrarnos con algo curioso, algo que se salga de la comprensión normal. Lo que sí que es cierto es que esta presa se cobró vidas. Antaño, pues también había accidentes laborales y en la construcción de la presa murió mucha gente. Personas que formaban parte del equipo de trabajo y quizás otras allegadas. Aquí murió gente durante la construcción de la presa, que duró bastante tiempo. Quién sabe si todavía sus almas perduren en este lugar, tan apartado de todo y tan mágico. Este emboce es lo que da origen a la cascada. Y lo que tienen que mantener limpio. A partir de aquí ya no se puede pasar, o no se aconseja pasar. Aquí tiene que haber peces como coches. ¡Mira qué símbolo! ¿Lo estáis viendo? Está perfecto. Esto tiene que ser la marca de algún cantero. ¡Anda! ¡Qué cosa más extraña! Y tiene también como estas piedras aquí, marcadas, ¿lo veis? Parece como una estrella fugaz. O la estrella de Belén. ¿Habéis visto qué símbolo más raro? Es como una estrella. Aquí está. Creo que la estuda se me está viendo. Es como una estrella extraña. Parece como un cometa o algo así. Que deja como una estela. Voy a hacerle una fotografía y se la voy a enviar a mi querido amigo Jesús Callejo. Desde aquí le envío un beso muy fuerte. A ver qué me dice. Él es un gran entendido en el tema simbológico. Mira qué símbolo más extraño. De cantera. Es un símbolo de cantera, sí. Es lo que yo he pensado. No hay otro. Es el único que hay. ¿Te has dado cuenta que parece como una estrella fugaz? Sí, pues el picoteado de la parte de atrás parece... Esto es. Parece como la estela que deja una estrella fugaz. Es curioso. Me lo he encontrado así casualmente. No creo que haya más, ¿eh? Sí hay algunos ribeteados y tal, pero... Y justo es la mitad. Es la mitad de la presa. Es donde está el símbolo, ¿eh? Si te das cuenta, la estrella está en la mitad de la presa, aquí. Es decir, justo, mira. Y aquí es donde hay un... Un escrito que dice... Excelentísimo señor... Gasset, 1800. Gasset, pone Gasset. Y justamente ahí delante es donde está la estrella. Si nos damos cuenta, en esta piedra es donde está la estrella. Es que no veo nada. Sí, ahí está. Con lo cual tiene que ser justo el centro de la presa. Es una marca de cantero. De la época, ¿eh? Pues posible que coincida abajo con el agujero que hay para... El aliviadero de abajo. Sí. Que entonces lo detonaban. Ya, a lo mejor es una estrella de detonación. Justo abajo. Se la voy a enviar a Jesús Callejo. A ver qué me dice. Justo abajo detonaba. De aquí arriba podía salir disparado. Pues no me extraña. Vamos a ponernos el abrigo. Que aquí ya va haciendo... Cuando estás aquí un poquito de tiempo te das cuenta de que hace frío, ¿eh? Es que estamos en plena montaña y en pleno mes de febrero. Qué pedazo de caña más buena que puede servir para hacer cualquier cosa. Qué bonito. Vean qué caña más bonita. Bueno, nos vamos ya de la presa y vamos a la casa del pantanero. A ver qué es lo que pasa allí. Francis ya ha iniciado la bajada. Y vamos a ver. Me he puesto el trípode en la cámara. Todo esto pesa mucho. Mirad, Francis. Espera una bajadita. Bueno, vamos a ver esto donde lo pongo. Porque realmente esto es maravilloso. Esta es la parte más difícil que hay. Se ha cuidado esto, ¿eh? Pero, aún así, cena marinera. Tena marinera porque es que en esta vueltecita no hay ni siquiera espacio para doblar. Y entre la mochila. Voy con la mochila detrás, ¿eh? Entre la mochila. Mi bolsita. Qué pesa lo suyo. Creo que ya he pasado lo peor. Y entrela, no hay ni siquiera puede ser. Ok. Y entrela. Me he volto. Y entrela. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Se ha soltado o se ha partido Fijaos En esta pequeña acequia Que hay aquí ¿La veis? Ahí Y que recorre serpenteando lo que es la montaña Quizás Ese sea el origen de la leyenda De Ali y Cántara ¿Quién sabe? Bueno, yo Estoy casi terminando de bajar Francis Ya ha tomado la delantera Y se ha ido un poquito más allá Y parte un poco estropeada aquí Pero bueno Dentro de lo que cabe Ha sido un paseo precioso Francis no quería subir Pero yo le he convencido Y no nos hemos arrepentido Porque desde luego Esto es increíble Bueno Ya prácticamente Estoy abajo Estoy ya pasando por el desfiladero Ya veréis Lo que es en mi trasera La parte de la presa Y demás de donde acabamos de estar Es un lugar extraordinario De verdad Recomiendo a todo el mundo Que venga para acá No olvidéis de suscribiros al canal Aquí tenéis Esa leyenda Para que Le deis ahí Podéis darle a la casita encantada Esa que hay en la esquinita Que es el sello del canal Y directamente os suscribe Así no tenéis que hacer más Siempre es un gusto Contar con vosotros Y creedme Agradezco Cada uno De los comentarios Que me dejáis Sinceramente Es el motor Que me hace Seguir con todo esto Porque si no No tendría sentido Me pondría a leer libros A ver Películas Pero hacer esto Para vosotros Es un verdadero placer Hablo por mí Pero también podría hablar por Francis Por ejemplo Porque a él le gusta Que el trabajo Que estamos haciendo Sea reconocido Y que más Que suscribíos al canal Para que veamos que Nuestra familia De aventureros del misterio ¿Os gusta ese nombre? Aventureros del misterio? Pues No sé Vaya creciendo Se haga más grande Poco a poco El otro día En el simposio De la sociedad española De investigaciones Parapsicológicas Me encantó Y lo digo en mayúsculas Ver como Había mucha gente Que eran seguidores del canal Que estaban allí Que nos veían Que participaron Al fin y al cabo Todos formamos parte de De uno Que está Francis Y por supuesto Estamos todos ahí Y vamos todos a una La masa Hace la fuerza Si tú coges Un junco Fácilmente Se parte Pero si coges 300 juncos Eso no lo parte Ni un huracán No os olvidéis de eso Estamos ya en la casa Del pantanero Francis Bueno Vamos a ver si tenemos Alguna entrada Para poder Grabar en el interior Y si no nos ponemos Fuera Tranquilamente Sin dañar nada Sin Entrar Por donde no se nos ha invitado Y si no nos ponemos aquí Tranquilamente Que para mí Es tan válida Una zona como otra Pero es verdad Que nos intriga Saber que hay Dentro de la casa Vamos a ver Aquí tenemos la casa Ya Aquí está el escudo Francis me preguntaba Que por qué Se pone ermita Con H Porque supuestamente Viene del castellano antiguo Anda Está abierta la casa ¿Se podrá acceder? Uh, uh Está abierta Toca primero Sí ¿Se puede? Pedimos permiso Para entrar Si alguien tiene Algún impedimento Que lo diga ahora Pero esto lo veo Como muy reformado ¿No Francis? Sí Aquí está Fijado Lo forjado Uf Mancha todo Esto es una Castaña de casa Es muy bonita Pero está demasiado Reformada No me gusta nada Hombre Comprendo que la mantengan Antes de que se caiga Al suelo Pero esto es A ver Si queremos que las cosas Se mantengan Pues Tiene que ser así No hay otra Pero esto tan moderno Y tal Joder Parece que lo hayan hecho Adrede De lo mal Que lo han hecho ¿No? Sí La casa está totalmente vacía Pero Si te fijas El suelo Es totalmente De hormigón nuevo Está todo reformado Está todo reformado Le han quitado Todo el encanto De los sillares de piedra Todo Lo único que han dejado Han sido los escalones Y demás Pero esto lo han tirado abajo Y lo han rehecho Sí Bueno Invitamos desde ya Porque sabemos que en la cámara Se quedan grabadas Algunas psicofonías Invitamos desde ya A que si hay algo Que quiera decirnos Algo Que lo diga a través Del micrófono De la cámara Esto está todavía Como con restos De construcción ¿No? Sí Fijaos que ventana Alumbra bien la ventana Fijaos que ventana Más alucinante ¿Qué hay con la forma Esa tipo De la Edad Media? Vaya Bueno Todavía hay restos de obra Están En la arena Está la arena Que ha utilizado Mira Allí hay una ventana Originaria Alumbra A ver Aquí Aquí hay frances Ah no Pensaba que había Una ventana originaria Pero no Aquí han Lo han tirado todo Han dejado Simplemente Una puerta de acceso Y prácticamente Es todo nuevo Es todo nuevo Está bien Encontrarse una casa En esas condiciones Que está restaurada Pero Claro Es que está demasiado restaurada La quita todo El encanto antiguo El misterio Pero bueno Es que es lo que hay Si queremos que algo Se restaure Para que esté bonito La casa del pantanero Así es Pero bueno Así es como se llamaba La casa del pantanero Mantiene la esencia Claro Ya no hay más ¿No Francis? No Se ha acabado la casa Prácticamente Aquí es donde hemos dejado Nuestras mochilitas Ahí Entre la mochila La bolsa El trípode La cámara Ahí En el otro lado Sí hay otra planta Arriba Pero la carrera Que está aquí fuera Pues si va a ser igual Para qué Para qué vamos a ir Estas piedras Sí que se mantienen Estos son los escalones Tipo sillares Que bueno Pues formaban parte De la estructura De la casa Y se ve que los han Aprovechado Ah mira Hay una puerta de madera Pues parece que no hace mucho Que hayan reformado esto ¿No? Estos escalones Sí que son Mira Esto es antiguo Estos escalones Son antiguos Mira esto era para Una especie de Una cena Para guardar cosas Una cenita pequeña Es un murciélago Sí Esto es un murciélaguito Mira Alúmbrame Siempre nos encontramos Con algún bicho ¿Verdad Francis? Fijaos Nuestro amigo El murciélago Como pende del hilo Del hilo Del hilo No Del techo Qué bonito Está tapándose De la luz Del día Los murciélagos Todos deberíamos De tener cerca Aquí sí que se quedan Restos de la antigua chimenea Aquí está el hogar antiguo Pero también está reconstruido Es de la parte baja Nada Nada Esto es lo que es Esto es lo que es Francis Qué decepción de casa Bueno Pero estamos en la casa en sí Por eso Yo decía que Da igual Si realmente Nos ponemos fuera Nos ponemos dentro Da igual Si no podemos acceder Realmente Lo que importa Es la ubicación El hábitat El lugar Bueno Me habéis comentado Mucho en el canal Qué Aparatos Debemos de utilizar Para realizar Grabaciones psicofónicas Esto lo vamos a ver Dentro de poco Cuando reanudemos Un poco El curso de Psicofonías Que estamos haciendo Y nos vamos a meter Directamente ya Con los equipos Con la técnica Ya vimos En otro reportaje Que se podían grabar Psicofonías Con un móvil Con un teléfono móvil Vamos a ver Detalles puntuales De todo eso Y también Vamos a Afrontar un poco Algunos pequeños cambios Más que cambios Añadidos al canal La estructura De la aventura Del misterio Va a seguir igual Con las mismas aventuras Con todo Pero vamos a introducir Una cosa Vamos a introducir Cultura general Del misterio Los enigmas Y todo eso Desde luego Más cortito Pero Que también Englobe Otras partes Del mundo Porque sé Que me veis Desde muchos lugares En lo que No todo es España Y las cercanías De donde yo me encuentro Así que vamos A afrontar Un poco Esos lugares Un poco extraños Misteriosos Que a lo largo Del tiempo Pues nos han ido Planteando enigmas Lugares Hechos Y cosas curiosos Y cosas curiosas Que es lo que Verdaderamente Me gusta a mí Y que me gustaría Transmitiros Desde mi opinión Personal Y desde mi punto De vista Sé que hay muchos Canales que hacen esto Pero bueno Yo voy a intentar Hacerlo desde mi punto De vista Como os decía Y espero que os guste No sé cuándo lo empezaré Pero lo voy a empezar Por supuesto No tan largos Como la aventura Del misterio Serán perlitas E intentaré subirlo Un poquito más Asiduamente A ver si puedo subir Un par de vídeos A la semana Para que tengáis Esas pequeñas notas Interesantes ¿Os apetece que grabemos Psicofonías? Voy a decírselo a Francis Y estoy viendo Exactamente la mesa Donde nos vamos A poner Mirad Es que están Hasta los asientos En círculo Tenemos una mesa De oficios Pero es que no me gusta El lugar Es feo El lugar es horrible Si es verdad Que es muy tranquilo Voy a echar un vistazo Además tenemos que ver La capilla Que creo que está aquí Francis Vamos a ver la capilla ¿Eh? Vamos a ver la capilla La capilla ¿Dónde está? ¿Ya está acabada la casa? Si quieres me la invento Pero vamos Vamos a ver por fuera Dejamos aquí todos los equipos Y todo Estoy sudando Aquí no hay nada No hay nada más La capilla A lo mejor era la capilla ¿A lo mejor era esto? Si estuviera aquí Si estuviera aquí Mi querido amigo Josep Pamies Inmediatamente Le habría arrancado Una hojita Y se la habría comido Es un nombre encantador Os invito a que le sigáis Que desde luego Bueno pues tiene mucho que decir Con esa dulce revolución Ahí está El aljibe Este es el Perímetro de la casa Fijaos que bonito ¿Qué te parece Francis? Pues un sitio encantador La verdad Aunque ha perdido algo de esencia Por el tema de la Reforma que se ha hecho la casa Sí Pero a lo mejor es una manera Que se mantenga Indudablemente que sí No, no te metas por ahí ¿Para qué? Por aquí no hay ningún espeso No hay nada No sabéis lo que pesa Este trípode Con la cámara encima Y encima Forzando un poco todo Bueno pues esto Que veis aquí atrás Lo que se ve desde aquí Esto era el aljibe Y esta Planta fotovoltaica Posiblemente sea Lo que nutre De electricidad A la presa Para las alertas Y todo eso Bueno ¿Qué te parece si Nos ponemos a grabar algo? Sí A ver si sacamos algo ¿No? Vale Estamos viendo Donde nos situamos Para grabar Yo creo que Si Francis apunta Que aquí estaba el hogar Y bueno Es un sitio interesante Podemos ponernos aquí De alguna manera Francis ¿Qué opinas? Creo que sí Aquí hay un nidito Con un huevo Anda 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 Hay un huevo Qué bonito Este no podemos ni tocarlo Si no Lo va a por decir Inmediatamente Qué bonito Bueno Bueno Pues sí Vamos a situarnos aquí Bueno voy a cortar Y nada Vamos a montar Los equipos ¿Te parece? Sí En realidad En realidad Es decir Aquí Aquí Más o menos Ahí ¿Vale? Y Francis la roca local En la hornacina aquella ¿Ok? Yo creo que Tanto uno como el otro Están perfectamente localizados Es importante que sepamos Que este lugar Si aquí estaba el hogar Es donde más vida hacían estas personas Con lo cual va a ser interesante Hemos puesto la cámara justo En una oquedad En la puerta de acceso Que había aquí ¿Por qué? Por una razón Porque si alguna Si se produce alguna entrada psicofónica Por la parte de detrás También va a entrar Por aquí Y aquí se va a almacenar el sonido Bueno Vamos a ver Qué pasa Vamos a colocar la grabadora Bien Cuando quieras Cuando estés me lo dices Y iniciamos la grabación Grabando Bueno Estamos ya preparados Y vamos a comenzar la grabación Creamos un sincronismo 3 2 1 Que habríamos Primero Pedir permiso A las entidades A los espíritus A las energías Que estén aquí Para Poder realizar aquí Alguna experiencia psicofónica Y que de algún modo Nos digan Lo que opinen ellos ¿Puedes decirnos Algún nombre? ¿Puedes decirnos Algún nombre? ¿Puedes decirnos Algún nombre? Hay sonido 0 Vale Hay sonido 0 Vale Hay silencio del cielo. Hay silencio absoluto. ¿Podéis interactuar con nosotros? Bueno, a ver si os dais más allá. Bueno, a ver si os dais más allá. Me vengo a dar. Por ahí cobertura no tenemos. Sí, no hay cobertura. Lo hemos comprobado y ya hay cero cobertura. ¿Podéis darnos una prueba de que estáis aquí? ¿Hay alguna entidad aquí con nosotros? Nos encontramos en el pantano de Tibi, en la casa del pantanero. Y nos gustaría obtener alguna grabación de la voz de ese pantanero que estuvo viviendo aquí, posiblemente con su familia. Queríamos también ver la posibilidad de grabar algún sonido de aquella época. ¿Algo que pudiera haber tenido que ver con ese pantano, con esas aguas? ¿Puedes darnos un mensaje, por favor? Podéis utilizar la fuerza del agua, que aparte que tenemos allá al lado, por debajo, también circulará. Podéis utilizar esa energía. Podéis utilizar esa energía. No, sino también nada. Se mantendrán para laencia. No, ya notificationles de mi mando en casa. A la vez, también, nos pedíamos que… Sabemos que hay muchísimas personas que fallecieron en la construcción de la presa. fue una proeza en aquel entonces y hubo muchísima gente que murió por accidentes de trabajo y se sabe, se sabe perfectamente ¿hay algo de aquello todavía por este lugar? fin de la prueba fin de la prueba iniciamos una segunda grabación 3, 2, 1 grabando segunda grabación en la casa del pantanero del pantano de Tibi ¿hay algo que tengas que decirnos? ¿hay algo que tengas que decirnos? ¿sabéis que las psicofonías por absorción a veces utilizan el sonido de fondo de los ruidos? estoy intentando suavizar todo este tema porque no quiero que escuchemos ruidos y pensemos que son voces vamos a hacer un entrenamiento de verdad pero cualquier ruido que aquí hagamos en el más absoluto silencio y que luego parezca transformarse en una voz indudablemente va a ser notable sobre todo porque tampoco es que haya ruido ambiente ni tampoco escómbolo ni nada de eso por eso estemos atentos al ruido de fondo a ver si detectáis alguna incursión y si hay algo ya sabéis en los comentarios me indicáis la posición y ahí lo escucharemos todos ¿hay alguna voz con nosotros? fijaos ese pequeño sonido lo he hecho precisamente para crear ambiente energético para crear ruido para crear energía sonora para que estas voces lo modulen ¿podemos saber algo más de ti? tú que nos estás escuchando desde ese otro lado invisible para nosotros estás aquí ¿puedes hacer sonar la bomba? no, mentira vamos a hacer una pregunta otra manera vale ¿podéis registrar el sonido que se hacía cuando detonaba la presa? esto es muy lindo ¿quién vivía aquí? la bombita de la divina pastor, pastor, pastor he traído un fragmento de caña del pantano me ha gustado muchísimo bueno fin de la prueba entonces ¿qué te parece si ahora hacemos una incitación más de que se manifiesten que estén para intentar causar presencia ¿vale? vamos vamos a hacer ahora una cosa interesante y es potenciar un poco esa llamada ¿vale? vamos a ver siguiente grabación grabación número 3 prevenidos 5 4 3 2 1 nos dirigimos a las entidades que están en este lugar a las almas a los espíritus y os pedimos por favor que nos dejéis un mensaje utilizad la fuerza de Francis y mía para poder hacerlo os damos permiso ¿estáis aquí? invocamos a las almas de aquellos que estuvieron aquí aquel pantanero que estuvo aquí en esta casa queremos que os manifestéis queremos que os manifestéis queremos que os manifestéis ¿estáis aquí? o nos veis desde otro lugar queremos que por favor pongáis toda vuestra intención en grabar en grabar vuestras voces dejarnos alguna inclusión algo que poder con lo que poder demostrar vuestra existencia al fin y al cabo es prácticamente nuestra intención ¿estáis aquí? utilizar utilizar el sonido no sé cómo se hace pero sé que lo sabréis hacer bien porque siempre utilizáis la misma metodología utilizar esa energía esa portadora para dejar vuestras voces vamos a dejar la resiliencia ¿vale? ¿hay alguien? ¿está el pantanero aquí? invocamos tu alma dinos que estás aquí es una llamada para el pantanero que aquí vivió acércate a nosotros por favor yo voy a poner ahora mi grabador en la parte de fuera ¿vale? muy bien y las cambiamos del sitio a ver si perfecto fin de la tercera prueba ponla ya a grabar si quieres y sincronizamos con palmada bueno vamos ahora a poner la mía en marcha vamos a ponerla a grabar directamente está grabando bien sincronizamos con tres dos uno do chato o son ¿Hay alguien aquí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video ¿Podéis dejarnos algún mensaje? ¿Estáis aquí con nosotros? 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 ¿Estáis aquí con nosotros con nosotros? ¿Estáis aquí con nosotros? ¿Estáis aquí con nosotros con nosotros? ¿Estáis aquí con nosotros? ¿Estáis aquí con nosotros? ¿Estáis aquí con nosotros con nosotros? ¿Estáis aquí con nosotros? ¿Estáis aquí con nosotros?" Sí, una gafas bolitada y todo algo, pero bueno, también disfrutamos. Mirad qué montes marabonitos ahora que ha bajado el sol. A ver si viene la Cuarantamaula. Es que pesa todo mucho, mirad cómo voy con la mochila, con el trípode, la cámara, la bolsa y yo mismo, que peso poco, pero algo peso, en fin. Decían que la Cuarantamaula era mitad gato, mitad hombre, mitad gallina, mitad hombre, como un gato feo jorobado. Decían que parecía un caracol y que tiraba piedras encima de los tejados de las casas para... para humildar. No, no, para hacer salida de los padres y mientras ir a por los niños, que se portaban mal. Así que ya sabéis, niños, que esto no para niños. Pero bueno, padres cuyos hijos se portan mal. Mira, contáos ahora vuestros hijos. Eso es. La Cuarantamaula. Es un hombre valenciano. Sí, sí. Sí. He tenido el placer de verlo. Mira lo que nos queda, tío. Esto no tiene perdón de Dios. Ah, Pedro. Bueno, nada. Mira. Bueno, bueno. Va. Si ahora mismo subamos arriba, vamos a parecer nosotros mitad pe, mitad un gato. Mitad de todo. Vamos a parecer la Cuarantamaula. La verdad. Yo no soy hija de Aya. Es que, bueno. Nos hago cuestesita. Me lo está mapeando el tío y todo. Ah, por cierto. El... ¿Has cogido tu mapeador o te lo has dejado allí? No, no, sí. He cogido mi vapeador. De verdad, en serio. Está feo porque a mí no me gusta, desde que me lo dijeron y tienen toda la razón, no me gusta vapear en directo. Pero, voy a recomendar con mi vapeador, el atomizador que ha hecho mi amigo Julio Ruárez. El mono vapeador. Que es un RTA. Bueno, yo creo que todos los vapeadores ya lo conocéis. Impresionante. Saca un sabor fantástico. Mira, si no fumáis ni nada, mejor que no vapeéis. Pero si tenéis que fumar, dejaros el fumar. Y mejor vapear. Y si tenéis que elegir alguno, yo de verdad, en serio. A mí me ha encantado. Me he comprado dos, ¿eh? Sí, sí, por favor. Julio no me ha enviado ninguno. Me los he comprado yo y se lo he dicho. Por cierto, es usuario de nuestro canal. Así que nada, Julio. Un saludo y que sepas que esto funciona a las mil maravillas. Tengo dos, uno negro y otro plateado. Para combinación. De la gente. Bueno, un saludo. Pese a alguien laогоan, birra. Y ya. Estolia a uno. Tengo dos, dos. Tengo dos. Tengo tres. Tengo tres. Tengo tres. Tengo tres. Lo que tengo. Tengo tres. Tengo tres. Tengo tres. Tengo tres. Tengo tres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.